Aquí, atrás de mí, se ve parte de lo que hicieron estos primeros 100 metros de reforestación en el Parque de la Equidad, en una parte del Parque de la Equidad. La idea es poder generar guías para que cualquier persona, cualquier gobierno, cualquier grupo en el mundo pueda generar proyectos restaurativos de pequeños oasis verdes, no importa en qué área urbana esté, y que puedan servir para todos. ¿Qué fue lo que se hizo aquí y de qué se trata este voluntariado, que al final tiene impactos más allá de nuestra ciudad? Y la visión es seguir bajando fondos a nivel internacional, seguir dando visibilidad al proyecto para poderlo exportar con estos mismos jóvenes que ya participaron, poderlo llevar a sus ciudades y empezar a implementar esta guía que estamos creando. Todo esto lo vamos a concentrar en una guía técnica, pero también al alcance de todos, para que cualquiera que quiera implementar el proyecto, que tenga las ganas de entender cómo funciona una restauración urbana, de la cual apenas estamos aprendiendo a través de proyectos como este, pues que puedan leerla, involucrarse, contactarnos también y seguir apoyando para que ellos hagan contacto en sus ciudades, con municipio, con sector privado, toda sociedad civil y pues empezar a hacer esto un movimiento oasis en todo el país y en todo el mundo.